La actividad de hoy es el tema a nivel internacional que eligió nuestra organización mundial para que en todo el mundo se trabaje de la misma manera, que es la economía circular. Entonces, sobre economía circular, a nosotros nos pareció importante ver el aspecto de cómo financiar a las empresas que se dedican a la economía circular. Yo, como sociedad OAME, fui convocada a este evento porque además soy directora ejecutiva de una fundación, que se llama Fundación Iniciativa, que es una incubadora de startups o emprendimientos tecnológicos, para decirlo más fácilmente. Y mi rol un poco en el evento fue dar contexto de qué es un emprendimiento tecnológico, de qué es un emprendimiento de impacto y cómo se invierte. Bueno, fue súper interesante porque la verdad que empezamos a tratar los temas de cómo se puede invertir en startups que generan impacto, que están generando innovación en distintos sectores, como el agro, como la biotecnología. Y creo que fue interesante acercar el mundo de la innovación y de la inversión de impacto a todas las empresarias de OAME. ¿Cómo te pareció la recepción del público? Súper bien. Fue cálido, estábamos preocupadas porque, a ver, son temas bastante técnicos. Y preguntaron y les gustó y se entusiasmaron. Y nada, estuvo bueno, se armó un buen debate. Trajimos a la mesa nuevas ideas, nuevos modelos de negocios. Y creo que la audiencia se quedó bastante contenta. Bueno, mira, la verdad que es maravilloso porque hay un cambio de paradigma. Y yo creo que todos tenemos que abrir la cabeza, subirnos al tren, porque el tren que estaba antes no existe más. Realmente yo celebro este día y celebro esta capacitación porque es importantísima, es el mundo que viene y es el mundo que tenemos que ayornarnos. No solo fueron charlas concretas de profesionales, sino sobre todo de personas que trabajan y tienen la nueva concepción de la empresa y de lo que es el emprendedurismo con triple impacto y la sustentabilidad. Esta nueva concepción que hay y que no solamente tiene que ser desde una empresa inmensa, sino una pequeña pymes, todo podemos aplicarlo dentro de esta nueva economía circular. Realmente es apasionante, es un mundo, creo que el futuro pensado desde este lugar nos da mucho ánimo y mucha fuerza. Y por eso decimos que el futuro es circular.